el grupo cara está de regreso nuevamente después de 7 años de ausencia y se presentaron en los premios mama 2022 presentando su nueva canción y su nuevo álbum según la agencia la banda creó este álbum para devolver el cariño el apoyo a todos sus fans ya que este año celebran el aniversario 15 de su debut y además todas las integrantes participaron en la escritura de las canciones y la producción del álbum la canción principal es una canción adictiva que combina un ritmo intenso y las poderosas voces de las integrantes de la banda y pues las chicas presentaron su nuevo tema y algunas canciones muy populares en el escenario de los premios mama 2022 y también los internautas reaccionaron también al regreso del grupo y pues también son y de girl generation también obviamente que comentó porque ella es amiga de una de las miembros pues la gente opinó y dijo que la canción está de buena y son muy bonitas la canción es demasiado buena si a mí también me encantó yo lloré con la presentación muchos decían estoy muy feliz y agradecido de que tanto girl generation como cara hayan vuelto este año soy shikara tienen un vínculo tan fuerte y pues a ti que te pareció este gran regreso de cara a los escenarios